Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Iniciamos el programa número 207 de Al derecho y al revés En muy, muy buena compañía No solamente lo vamos a pasar bien Creo que vamos a lograr disfrutar de un mensaje de vida Y una experiencia de vida maravillosa Es un día nuevamente complicado para la Argentina A nivel de la epidemia de COVID Se han confirmado hoy 526 muertes Y más de 24.000 contagios Con una tasa de positividad mayor que la de los días anteriores Del 28% Nuevamente convocamos a no dejar de lado las precauciones Hoy comentaba una amiga que se fue a vacunar Y que con la felicidad de poder vacunarse Tuvo que en paralelo sufrir Ir en el transporte público Acercada a ella a una ventana abierta Todos los asientos del colectivo ocupado Cubriendo más de lo que habitualmente se permite Y todas las ventanillas cerradas Bueno, lo mencionamos nada más que como un ejemplo De lo que no hay que hacer Y de lo que no hay manera de resolver Sin un aporte personal de cada uno de nosotros La lucha contra el virus es muy difícil Bueno, realmente le agradecemos a nuestros compañeros También al estudio siempre A Gerardo Subirara en la operación A Fede Politi en la producción Están ellos en el piso Y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados En esta primera mitad del programa Tenemos por un lado al doctor Antonio Batro El doctor Batro es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires Doctor de la Universidad de París en psicología Sería realmente muy, muy extenso leer su currículum Diez libros publicados Decenas o cientos seguramente me quedó corto de trabajo Es investigador, académico Una larguísima tarea profesional y académica Miembro de la Academia Nacional de Educación Y de la Academia Pontificia de Ciencias Así que le damos por un lado la bienvenida a Antonio Pero Antonio no viene solo Porque realmente esta es una dupla maravillosa Marta, vos querés presentarlo a Nico Sí, Antonio no viene solo Viene con Nicolás Sáenz Trápaga Que es un joven de 31 años Nacido en Argentina Que vive desde hace ya varios años En España, en Madrid concretamente Es campeón de esgrima Ha conseguido todas las condecoraciones posibles En ese deporte Es un pintor exquisito Es un luchador Es generoso Como dice su padre Es un crack Es un crack Y Nico Fue Hace Ya casi 30 años Fue sometido a una operación quirúrgica Muy importante Muy riesgosa Tenía Nada más que 3 años En ese momento Nico Era la persona De menor edad En la historia médica Que iba a ser sometido A una operación De esas características Nico Era pequeño Pero ya era un grande En todo sentido Gracias Nico Por estar con nosotros Y bueno La pregunta que se estarán haciendo ¿Por qué están Antonio y Nico juntos? Si además uno vive En Argentina El otro está viviendo En España Bueno Nico Y Antonio Vienen juntos Ya desde hace mucho tiempo Casi Casi 30 años Y entonces Le vamos a Preguntar a Antonio Y después también a Nico ¿Cómo conociste Antonio A Nico? Y después Nico Te vamos a preguntar ¿Cómo conociste a Antonio? Bueno Yo me dediqué Y me sigo dedicando A mis 85 años A trabajar En la parte de la inteligencia Y la discapacidad Tratando de aludar En ese sentido Antonio Disculpame Que Acerca Un poquito Habla un poquitito Más fuerte Perdóname la interrupción Pero se te oye un poquito bajo Ahora sí ¿Está mejor? Más fuerte Más fuerte Nada más Está mejor Más fuerte No lo puedo poner No, no Vos Vos habla más fuerte Acercate Si no al micrófono Antonio Eso Acercate al micrófono Habla más fuerte Está muy lejos Del micrófono Así Tal vez Entonces Bueno Yo me dediqué Mucho Todo mi vida A trabajar Con Personas Con discapacidades Y Una vez Llegó Una señora Muy simpática Con Un chiquito Tenía cinco años ¿Te acuerdas Nico? Yo de eso Ya me acuerdo poco Pero Eso Me acuerdo bastante poco Pero sí Lo que me Hayan contado Papá y mamá Y bueno También vos Pero De ahí Bastante poco Bueno Es verdad Porque eras muy chico Y Quería saber Porque está bien Operado La operación Que también han hecho Y la buena Desconexión De tu cerebro Derecho Y Del izquierdo Pero tenías problemas En el cerebro Derecho Entonces Ahí Te operaron Y tenías trabajo El cerebro Se estaba Reorganizando Con menos cantidad De células Menos cantidad De conexiones Y bueno Y había que Inventar algo Porque Yo nunca había visto Un caso así Era uno de los primos Del mundo Que sufrió Lo que se llama Una Hemisferectomía No más raro Un hemisferio cerebral Funcional Este Bueno Todo eso Me lo contó Tu madre Rápidamente Y lo que Vos Hiciste Todo el tiempo Mientras nosotros Cerrábamos Era jugar Con mi computadora En ese momento Hace Treinta años Que se Había muy pocas Computadoras Disponibles Y los chicos No usaban computadoras Hoy día Nacen con una computadora Prácticamente Entonces Este Mi madre me preguntó Si Quería mandarte A Jardín de Infantes Y ¿Cómo hacerlo? ¿Y dónde? ¿Y si lo podías hacer? Y evidentemente Más tenías Todas las condiciones De ir a Jardín de Infantes Y yo Por supuesto Yo me encargo Y me encargué Fui a un colegio De San Isidro Muy conocido El director Me recibió muy bien Y dije Mira Este Te quiero pedir un favor Que lo recibas A Nicolás Estrapaga Como alumno En Jardín de Infantes Y le conté El caso Y me dijo Bueno Este Magnífico Que venga Y Lo hiciste muy bien Y después Llegaron el tiempo Tenía que pasar Primer grado Y ahí Tenía que empezar A escribir Y esas cosas Que no son fáciles Para A ninguna edad Pero Dadas tus condiciones Era más difícil Además Tenía dificultad Mover La mano izquierda Entonces Se te escapaba El papel Y era difícil Escribir las letras Y yo le dije Al profesor Director Mira Nico Necesito una Una computadora Y me dijo Bueno El problema Es que Acá El computador Este no va a lanzar La computación Pero No, no, no Necesito Computadora Todos los días Para trabajar Antonio Disculpame Disculpame Que te interrumpo Estás hablando De hace Veinticinco años Ponele Cuando tener una computadora No era algo tan sencillo Tan claro ¿No? Sobre todo muy caro Y bueno Y le dije Bueno Pues Ya sé No hay ningún caso Que no sepa en el mundo De un chico como Nico En un colegio Así que Tenemos que hacer El esfuerzo nosotros Y este Y Comencemos con la computadora Porque Lo Lo que lo vi Producir En el tema De computación Fue realmente Notable Mi laboratorio A la semana Tenías Una laptop A tu disposición Una Compact Presario No me voy a olvidar más Contanos Nico ¿Cómo fue Esa experiencia? Bueno La verdad Que Al principio Un poco La verdad Que todas Las experiencias Escolar Tanto allá En Argentina Como en España Con respecto A lo del portátil Se hizo un poco Raro Yo digamos Que allá No me acuerdo Bien Como La reacción Que tenían Mis compañeros Y demás Pero Evidentemente Cuando llegaba A un colegio Y Iba Con un bulto De más Digamos Con la mochila Y con el Con el Digamos Con el bolso De mano Del portátil De la computadora Portátil Y me imagino Que chocaba A todos los alumnos O que De repente Entrara a clase Y sacara De la mochila El portátil Y lo pusiera Sobre el Sobre el pupitre Pero realmente La verdad Que En el sentido De Hasta que pude Desarrollar mejor La La escritura A mano Me vino Muy muy bien Para seguir El ritmo De los De la clase De los compañeros Y del profesor A la hora de escribir Y de Poner todo ahí En el Pizarrón Nico O Antonio Quien quiera De ustedes Yo entiendo Hay decenas De artículos Escritos Sobre este tema Es una situación Muy muy especial La de Nico Que se suele describir De una manera Que suena Muy muy dura ¿No? Que es Cómo Nico Ha logrado Todo lo que logró Habiéndosele Tenido que Extirpar La mitad del cerebro Este es Este es el titular Digamos ¿No? Alguien que de repente Con semejante intervención Y yo rescato Una frase de Nico Que me sorprendió muchísimo Y es Y me sorprendió Y me emocionó Y es que Vos no te sentís especial Esto como que lo has repetido No es que No es que la verdad Es que como Digamos que es algo Con lo que Vengo conviviendo Desde chiquito No No me considero Ni especial Ni raro Ni nada Es cuestión de adaptarme A lo que tocaba Y ya está Y Nico ¿Y cómo empezaste Con esgrima? Porque sería La audiencia No tan tanto No leyó Todo lo que nosotros Hemos leído De vos Y más allá Del colegio Vos desarrollaste Toda una serie De talentos También bastante Peculiares Sí Bueno El tema del esgrima Vino ya cuando Llegamos a vivir Acá a España Nosotros nos fuimos De allá de Argentina Cuando empezó El corralito Sobre el 2001 2000 O 2000 Y Al Par de años De estar viviendo ahí Como mamá y papá Son muy deportistas Los dos Papá Jugó muchos años Al rugby En el SIC Y Y mamá También hizo mucho deporte Siempre nos inculcaron A nosotros El Bueno Hacer deporte Y entonces Ahí vino el problema Que papá y mamá Estaban diciendo Que ¿Qué deporte Podría hacer yo Con una sola mano? Y las opciones Que había Por así decirlo Era de Buscar algún deporte De raqueta Como el tenis Pimpón Padel Una cosa de esas O Esgrima Y cuando me dijeron eso Yo no sé Me llamó la atención Me llevaron a ver El club de Esgrima De Majadahonda Y Desde entonces Hasta Hasta día de hoy Estuve un par de años Bueno 12 años Ahí en Majadahonda En el club de Esgrima Y después En 2007 Me dijeron Que si yo quería Competir O Salir a competir Fuera O seguir evolucionando Y avanzando Con el Esgrima Me recomendaron Que Hiciera Esgrima De discapacitados Y que me ponga En contacto Con Miguel Gómez Que por aquel entonces Estaba en Tres Cantos En otro barrio De Madrid Y desde entonces Bueno Fui entrenando Con él Cambiando De club Cada dos por tres Cada vez Cada vez que él se iba Cambiando De club Y A día de hoy Sigo dando clase Con él Y entrenando En el club En el que dé clase Y bueno Saliendo a competir Yo Tengo que agregar Algo Que a vos A lo mejor Te cuesta decirlo Pero nosotros No lo podemos callar Convertiste Con todo eso En campeón De Esgrima Bueno Sí, sí, sí Eso fue hace ya Un tiempo Hubo un par de veces Que sí Campeón de España Y Y actualmente Bueno Hasta el año pasado Estuve seis años Sin competir Por temas De Que no tengo trabajo Y no podía Pagar Digamos La mensualidad Del club Pero bueno Ya lo pude Retomar Y la temporada Pasada Tercero de España A la última vez Que fui campeón De España Fue en 2014 Es decir Que volviste Después de todo Ese parate Y ahora Y ahora fuiste Medalla de bronce Este año Sí Bueno Sí Me presenté tarde Porque debido al Al virus este A la pandemia La temporada deportiva Se movió Nosotros solemos competir Desde febrero Desde enero Febrero Hasta Hasta marzo Abril Casi A las puertas De la primavera O del verano Más Primavera Y la temporada Pasada Se trasladó A noviembre Diciembre Yo le preguntaría Antonio Porque evidentemente Lo tuyo Es un ejemplo Sabemos Que nos cuente Qué tipo de estudios Vos Antonio Ayudaste A que le hicieran A Nico Para Justamente Para hacer un registro De esta Situación Tan excepcional Y tan fantástica ¿No? Cómo no Cómo no Marta Yo lo primero que hice Cuando viajé A los Estados Unidos Este Para Sí Trabajando allí En la Universidad De Harvard En donde Me Me invitaron Este Fui Profesor Visitante De esa universidad En En La escuela De educación De Harvard Y eso Me dio Muchas facilidades Para invitar gente Y hacer estudios Muy complicados Que no se podían hacer En otra parte del mundo Porque tenía Toda la universidad Abierta Entonces Nos divertimos muchísimo Con Nicolás Porque fuimos A los lugares Más insólitos ¿Te acuerdas? A las máquinas Más raras del mundo Más modernas Sí, sí, sí La verdad que Todo Toda una experiencia Lo de Harvard Y viniste dos veces Dos años seguidos Con tu madre Y tu padre también Y yo me acuerdo Que te divertías muchísimo En los estudios Que te estamos haciendo En tu cerebro Porque te metíamos En unas cámaras Que no existían En otras partes del mundo Que recién estaban funcionando Que hoy día Son más Bueno Son totalmente diferentes Pero en ese momento Eran tubos Que me acuerdo Que vos Tocaste un alarma Cuando estabas dentro De uno de esos tubos grandes Porque no sé Estaba refriado Que ya se estaba Nudando O que quería ir al baño Algo de eso Seguramente Algo así Y además Yo me Seguro que me Me divertí mucho Porque Aproveché Mi Como yo era el profesor Este Podía invitar A cualquiera A las clases Y A acompañarme Y Lo que más me impresionó Es la cantidad De profesores Que quería conocerte Y Tacolás Las visitas Lindísimas Que hicimos Con Howard Gardner El hombre Que Escribió Sobre las Inteligencias Múltiples ¿Te acuerdas? La larga caminata Con él Sí, sí, sí Y Esos almuerzos Esos amigos Están 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 queridos ¿Cierto? Algunos ya no están mal Lamentablemente Sí Antonio Disculpame En esa línea Un poco Para que La audiencia Entienda No por ahí Entrar en una explicación Demasiado técnica Médica Pero lo que uno aprende En el colegio Es que Cada hemisferio Cerebral Tiene un rol Entonces De repente Alguien Que No tiene prácticamente Uno de esos hemisferios ¿Cómo Que haya podido Desarrollar De la forma En que Nico Lo logró Por ejemplo La vieja historia De que en teoría Hay un hemisferio Que maneja La parte racional Y el otro Que maneja La parte artística Nico maneja Las dos Es artista Es deportista No ha tenido Problemas En estudiar Es decir ¿Cómo Se explica Esto? Es interesante Esa es la pregunta Que todos nos hacemos Y ahora Cada día Se está Estudiando más La capacidad Que tiene el cerebro De recuperarse Tenemos demasiadas Neuronas Que no usamos Seguramente Se empiezan a usar Neuronas De otra manera Se hacen nuevas Conexiones Sobre eso Existe una nueva ciencia Que en los años 2000 Recién comenzaba Que se llama Neurociencias Cognitivas Porque nosotros Yo me doctoré en medicina Pero en ese momento No se estudiaba Ese tipo de cosas Y después en París En psicología Menos aún En el cerebro Se estudia la facultad de medicina Y la mente En la facultad de psicología Y si No se pueden separar las cosas Hoy día Se estudia todo Digamos En una unión Este Mucho más Fecunda ¿Cierto? Entonces La respuesta Marta Es que Hola A las A estos A estos temas Y es que Estamos viviendo Un momento De transición Eh En ciencia Fundamental Yo lo entiendo así No existen ya más límites Entre las ciencias No existen fronteras Algún día van a desaparecer Las facultades Tal y cual Cada uno va a ir Eligiendo su propio Sistema de estudio Y por ejemplo Para estudiar A una persona Que ha tenido Ha sido operada El cerebro Es necesario Saber mucho De neurociencias Y mucho De telecomunicaciones Y de informática Entonces hay que tener Muchas carreras Es imposible Hacer muchas carreras Pero uno puede inventar Su propia carrera Es lo que estamos Haciendo nosotros Y lo hicimos Con Nicolás Porque cuando Yo lo invité A Harvard No había ninguna persona En En todo Harvard Que había trabajado Sobre el tema Y me invitaron A dar una conferencia Que tengo Para ahí anotado Este Para hablar Perdón Ahí aparece Una imagen En pantalla Que vos Nos vas a poder Explicar mejor Esa imagen De todos Son cortes Que hacen Una máquina Del cerebro Desde abajo Para arriba La parte negra Que sí Que no hay No hay masa cerebral Bueno ¿Qué hicieron? Fui con ese tipo De imágenes A Singapur Que quedan No No muy cerca De mi casa ¿No? Del otro lado del mundo Y allí Estaban muy avanzados Fue el primer país Que empezó A A exigir Que todos los edificios Privados Y públicos Estuvieran conectados A internet Y allí Empezamos a ver Cosas que Yo no podía imaginar Que se podían hacer Con Nico Y De esa manera Me perdí un poco De lo que les quería decir Empezamos Pero era Hace muchísimos años La gente No tenía computadoras Era una cosa Rarísima Digamos La universidad Las computadoras Estaban En En salas Que se cerraban Con llave A la noche No existían Las computadoras Portátiles De hoy De hoy Día Los celulares Antonio Te puedo Te puedo preguntar Algo En relación A A los dos En realidad Pero Estabas hablando Vos ¿Vos considerás Que Este caso De Nico Y esta vida Que él Siente Por lo que se ve Con las mismas Dificultades Que cualquiera De nosotros Pero con Otro tipo De desafío De este chiquito La pregunta es ¿En qué medida Vos considerás Que La experiencia De él Y su Y su Es un modelo Que ayudó A otros En el campo De la ciencia Y en todo caso En el campo Más de De tu Especialidad ¿No? De demostrar La importancia De lo tecnológico Para Estimular A los chicos Con cualquier Situación ¿No? De vulnerabilidad Familiar Económica De cualquier tipo Motriz Auditiva Visual Es una pregunta Muy profunda Y que lo hacemos Todos los días Ahí te perdimos Antonio Acercate un poquitito A ver A ver ¿Está mejor? No Más fuerte Más fuerte No sé por qué Se baja ¿Se bajó De golpe? Sí Ahí está un poco Mejor Dale ¿Está un poco Mejor así? Sí Así está mejor Bueno El problema De la De la tecnología Yo lo viví Si quieres Les cuento Una muy pequeña Historia Pero muy interesante Estaba en una reunión En el MIT En el Instituto Tecnológico Massachusetts Donde trabajaban Mis grandes amigos Este Timur Pappert Mariminski Con Timur Éramos colegas Con Jean-Pierre En Ginebra En los años Este Seventa y uno Seventa y dos Fíjense Año Sesenta Ya sabíamos Que los chicos Iban a tener computadoras Y en Suiza Existía solamente Una Grandísima Que era Para el centro nuclear Pero nosotros Estamos Absolutamente Convencidos De eso Y de qué De qué manera Después Esto que te preguntaba Mercedes Cómo Cómo Este Caso Ha servido Para ayudar A otros Marta Yo creo que Esa es la pregunta Por ahí del millón Entonces vamos a hacerla Que la conteste Antonio Después de la pausa Así Así Gerardo No se enoja con nosotros Como todos los programas Nos vamos a la pausa Gerardo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las quinileras Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 5.981 Provincia 8.860 Córdoba 1.035 Santa Fe 5.225 Montevideo Las 3 de la tarde 3.543 Entre Ríos 0.048 Marcacha Tortas y helados Todo el año En el auspicio Rivadavia 2.030 Prótesis Ortesis Casa Libera Talcahuano 330 Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Cristales Santasalto Para agencias O cualquier destino Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Parcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Fueron Los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos Después de la última 21 30 Minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte En el Banco Nación Tenemos crédito A las que nunca le bajamos La persiana a los sueños Los que queremos hacer realidad Lo que planeamos En una mesa de café Tenemos crédito A los que nos llevamos Trabajo a la casa Para seguir dando trabajo Y las que hacemos Que cualquier proyecto Sea grande En este tiempo de pandemia El Banco Nación Apoyó con créditos De más de 317 mil millones De pesos A todos los sectores Productivos del país Y los va a seguir apoyando Porque en el Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Reconstrucción Argentina Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahí estamos Ya estamos de vuelta Marta Así nos va a acordar La pregunta que le hiciste Antonio Que era tan interesante Te estábamos preguntando Antonio De qué manera Los estudios Que se han hecho A Nico Se han podido Socializar Con otras personas Que lo Lo necesitan Y que este ejemplo Sirva para Ayudar A muchos Este ejemplo Es Realmente Trascendental Y Nicolás Este Está acá con nosotros Y tengo El gusto De En cierta forma Mi relación Con él Es de amistad Y de agradecimiento Este Es una relación Que va mucho más Alá de la ciencia Y lo mismo Sucede con los demás Al ver que Otra persona Hizo lo mismo Y eso se empieza A difundir Ya en el nivel Digamos De publicaciones En neurociencia Cognitiva No existía Como ciencia Antes Se ha hecho La difusión Naturalmente Les puedo decir Que existe En Argentina Una Una fundación Que se llama Fund Gemi Que recién Se ha creado Que se dedica A ayudar A estos chicos O chicos O personas mayores Que tienen este problema Es decir Ahora ya no es Un caso excepcional Cuando fue Un caso excepcional Este Lo que hizo Nico Es Él nos saludó A nosotros Porque cuando salimos A caminar Con Nico Tacoraco Nos fuimos A ver Este Este Los lobos marinos Estuviste allí Este Haciendo locura Con Este En esa No sé Una especie De De Exposición ¿Te acordás? Que fuimos con Howard Y te metiste Muy muy poco Pero sí Sí me acuerdo Algo Algo me acuerdo Bueno Ese tipo de cosas Así Tan 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 Especiales Este Después Íbamos a la universidad Y te metíamos En En El siglo XXI Porque Estamos Digamos Como en la época De los satélites Pero A vos Estabas ahí Divertido Y además No sé Te acordás Que Después te daban Un cheque Sí Y con ese cheque Vos ibas A una juguetería Y compraba Todo lo que querías Sí Ah Contanos Contanos Eso Nico Contanos Que esto Es divertido Bueno Realmente Lo que Lo primero Que compré Ahí Fue Digamos Un monopatín La verdad Que usé Me gustaba mucho Como Digamos No sé Mis hermanos O mis primos O lo que sea Los chicos de mi edad En ese momento Digamos Estaban todos Con una patineta Y yo Con una patineta Lo tenía más complicado Para No sé Aprender a manejarla Usar Mantener el equilibrio Y demás Probamos con un monopatín Me dijeron Mamá o papá Y Antonio De probar con un monopatín Qué maravilla Qué maravilla Mercedes Vos tenías una pregunta Para Nico Sí En la misma línea De lo que le preguntábamos Antonio En qué medida Nico cree Que su ejemplo En todo caso De manejarse con creatividad E ir Respondiendo En las distintas edades A los desafíos Que él tenía Y llegar a estos A estos logros En qué medida Él piensa que Con su Ejemplo Ayuda a otras personas U otras personas Consideran Estos logros De una manera No excepcional Como dijo él Pero sí Inspiradora Bueno Yo la verdad Que nunca Nunca en mi vida Imaginé que podría Ayudar a nadie A nadie Con Con la forma De vida Digamos Que tengo La forma De no sé De desenvolverme De hacer las cosas De salir adelante En definitiva No Nunca me imaginé Que Que yo pudiese Llegar a ayudar A alguien Ya cuando me lo dicen Antonio O no sé Alguna vez Mis padres Y todo eso Supongo que En lo que ayudo Es a que La gente Pierda el miedo A tomar la decisión De operarse o no Exactamente Lo mismo Exactamente Te doy una respuesta Que hace pocos días Recibí un mensaje Que gracias Al libro Este Half a Brain Es una fe Que escribí Sobre tu vida Sobre Medio Medio cerebro suficiente Puse Un poco exagerado ¿No? Pero Este Y Y me dijo Gracias a este Este libro Yo me atreví A operar A mi hijo Y lo salvé Y ahora Antonio Has escrito Otro libro ¿No? Donde contaste Tu historia En la ciencia Que se llama Ciencia es amistad ¿No? Exactamente Sí, sí Este Es un relato Es un librito Que cuenta Todo en la historia De mi vida De buena forma Científica Y creo que eso Es ciencia es amistad Porque Estos estudios Que hemos hecho Con Nico Por ejemplo El primer lugar Nico era El primer interesado En su familia Por supuesto Pero había gente De las más diversas Disciplinas Que empezaron A trabajar Con nosotros Y de esa manera Se armaron amistades Que duran Durante Pero Muchos años Por ejemplo Cuando Yo estaba En En una Les voy a contar Una anécdota Muy muy interesante Perdóname Antonio Te hago la mención Nada más De que tenemos Tu libro en pantalla Para que Los oyentes Lo vean Ahí lo tenemos Y el que lo quiera Comprar Lo puede comprar Por internet Dale Contanos la anécdota La anécdota Estaba en una reunión Muy interesante En el MIT En el centro Tan avanzado De ciencias Duras Ciencias y matemáticas De ingeniería Etcétera En los Estados Unidos Y me llaman Del laboratorio De inteligencia artificial Que fuera urgente Allí Entonces Yo estaba sentado Junto A un gran profesor Francés Jérôme Lejeune Nada menos La persona Que descubrió La trisomía 21 De los chicos Que llamados Chicos Down Y dije A Jérôme Bueno Vamos a ver Qué pasa Bueno Llegamos Al laboratorio Y me dijeron Acaba de irse Este muchacho Un chico Discapacitado Un muchacho Discapacitado De otro tipo De discapacidad Pero que no podía Mover las manos Que no podía escribir Que no podía hacer nada Este Y él Y escribió La primera carta A su madre Por la computadora Seguramente hablando Y la computadora En ese momento Traducía y escribía Pero eso fue En el año 78 7, 8 Y yo le dije A Jérôme Hoy día Cambió la medicina Hoy Cambió la medicina Porque al entrar Con La tecnología Tan importante En casos Terriblemente Difíciles Este Bueno Tal es así Que me invitó A París Al hospital De los chicos Enfermos Él tenía una cátedra Muy interesante Se llamaba Cátedra de enfermedades De la inteligencia Jérôme Lejeune Este Que muerto Así Unos 10 20 15 años Un santo Un hombre Extraordinario Pero no quiero hablar Sino Que El tema Interesó A muchísima gente De distintas disciplinas Disciplinas Por ejemplo Los epistemólogos Le vino muy bien Saber que Un solo caso Destruye toda una teoría Claro Si vos Tés Una teoría Hemos estudiado Todos en psicología Ferimental En la sorbona Que el cerebro Derecho Es el El que El artístico El cerebro izquierdo Es el científico Cosas así Son todas mentiras Un solo Demuestra que Y eso es la ciencia Y lo divertido La ciencia es eso Y el científico Es Es precisamente Lograr eso Antonio Recibimos mensajes De oyentes Varios Agradeciendo Y saludándolos A los dos Y uno nos dice Qué tremenda la historia Porque sobre todo La reconstrucción De un tiempo En que no había Ni computadoras Ni celulares Dice Increíble Lo que hicieron Tanto Nico Como su médico Y yo quería En esa línea ¿Hay alguna Explicación Que quizás Se pueda dar Yo soy abogado Obviamente Entiendo de esto Bastante poco Aunque podría argumentar En cualquiera De las direcciones Que quieran Porque es mi profesión Pero Sin entender mucho En las cosas Que leemos En el material Que leímos Antes de charlar Con ustedes Veíamos por ejemplo El rol Que puede haber cumplido La familia El enorme cariño Que lo rodeó a Nico Y que lo rodea Entonces bueno Quería Alguna idea De Nico Sobre este tema ¿Vos pensás Que debe haber Influido mucho Esta cercanía De tus padres De tus hermanos ¿Cómo jugó Toda esa historia En vos? Seguramente Influyó muchísimo No solo Pues en la familia Lo primero Pero no solo Eso Yo creo que también Influyó El Digamos El ambiente Que tuve también allá En el colegio La verdad Que tuve amigos Muy muy buenos Con una cercanía La verdad Que bastante buena De que cuando Lo típico Allá es mucho más Común Que por ejemplo Terminas Invitas a un amigo A hacer los deberes El viernes Y quizás Se queda a dormir En casa Y Pasas el fin de semana Con él Vas a la pileta Y cosas de esas Acá en España La gente La gente es un poco Más fría Y hasta que no Entran digamos En confianza O no sos No llevas varios Más años De amistad Con gente de acá Les cuesta Les costaba Al principio Como El decir Papá Se puede venir Nico A dormir a casa O al revés Entonces yo creo Que allá Todo el ambiente Que tuve en general Con todos No solo la familia ¿Hasta qué edad Estuviste en Argentina Nico? Nosotros Estuvimos allá Hasta El 2000 2001 Por aquel entonces Tenía 12 años 12 13 años Claro Y cómo fue El trasplante Digamos Cómo fue Perdón Marta Cómo fue Trasladarte allá Qué impacto Te causó Porque A cualquier chico Un cambio semejante Fuerte ¿No? Sí Por lo cual Los chicos Mis hermanos Les impactó menos Porque Cuando fuimos Cuando nos fuimos Ellos eran más chicos Que yo Y por ejemplo Nos llevamos Tres años Entre los cuatro Y el más chico Tenía tres años Ni se enteró Del cambio de país El que más lo sufrió En ese sentido Fui yo Que no me hizo Que Marta la mariposa Sí Sí Esto Que estuvimos Escuchando recién Tan importante Que es todo mentira Que el hemisferio Derecho Es el De la creatividad El izquierdo El racional Que se pueden Reeducar Ambos A Nico Le falta El hemisferio Derecho Y es un artista Fenomenal Recién estaban pasando En pantalla Una obra Una pintura De él Pero yo quiero mostrar Una Que es Uno de mis Mayores tesoros Acá en mi casa Y miren Esta mariposa Maravillosa Está Pintada Por Nico Y creo que fue Una de las Primeras mariposas Que pintaste ¿No? Y contanos La primera De hecho Creo que fue ¿Y por qué Mariposa? ¿Y cómo ha seguido Tu trayectoria En la pintura? Bueno Yo realmente La pintura La empecé Gracias a Mi profesor De plástica Del colegio De secundaria De acá Que la verdad Que era bastante Estricto Y dijo Pues Primer trimestre Dibujo artístico Segundo trimestre Dibujo técnico Y tercer trimestre Nos ponía Un Un trabajo De un pintor Hacer la biografía De un pintor Y yo A mí me tocó Monet Y prácticamente Empecé Con eso En parte También empecé Gracias a mamá A mamá Le gustan mucho Las No solo Las pinturas Sino las manualidades En sí Le gusta hacer Todo tipo de pintura Y de manualidades Y cuando llegamos Acá a vivir Ella se buscó Una sala De pintura Y yo la acompañaba Ahí a ver Cómo ella pintaba Y a dibujar Y me terminé Quedando Y terminé Quedándome yo Yo pude ver En una oportunidad Una Una pintura Un dibujo Tuyo No sé De un grupo Artístico Que sé que Admirás muchísimo Sí 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 Lo tengo El Sí Retrateal El Utié Exactamente Y tuviste La oportunidad De conocerlos ¿No? Sí De hecho Los conocí De la siguiente Forma Mi intención Era los Retrateal Los cinco Agarramos Yo agarré La tapa De un DVD De los que tenemos Suyos en casa Y bueno Yo fui pintando Distintas cosas Y cuando Quise cambiar Un poco Y Practicar Retratos Me puse a pintar Personas Y me gustó mucho Una foto De los De El Utié Y los retrate A los cinco Y La idea fue Que Como que Por la La edad Que yo tenía Tenía como La ilusión Entre comillas De regalárselo Y al final Lo que pasó Fue que Todo lo contrario Ya Papá Acá ellos Suelen venir Actuar Más o menos Entre septiembre Y octubre A España Y al resto De Europa Y papá Me regaló Por mi cumpleaños Un par de entradas Para ir a verlos Acá a Madrid Y cuando fuimos Papá Me dijo Nico Hacemos una cosa Como ellos Lo van a tener Complicado Para llevarse El cuadro Porque además Era bastante Grande Y Y segundo ¿Quién de los cinco Se los queda? Porque retrataste A los cinco Vamos a intentar Hacer una Vamos a intentar Hacer una cosa Vamos a intentar Que ellos Te lo firmen Intentar conocerlos Y que ellos Te lo firmen Y te lo quedas vos Y de hecho Fue así No sé con quién Tuvo que hablar Papá O a quién Convenció De más Que al final Terminé en Camerino Con el difunto Rabinovich Y con Carlos Núñez Qué hermoso Y tengo la foto Con ellos Acá en En la mano Nico Podemos pedirte algo Mientras le hacemos Una preguntita Antonio No nos buscas El cuadro ese Si lo tenés Ahí cerca Lo podés mostrar El cuadro De Le Luthier Sí De hecho Te puedo mostrar La foto El cuadro Sí Lo tengo acá abajo De mi cama En la tarima Pero es Bastante grande Te puedo mostrar La foto Si no saco El cuadro A ver La foto Sí Mostrarnos la foto Muy linda Sí Pero que no saque El cuadro No Bueno El cuadro Lo puedo sacar Pero está también Ahí sepultado Con otros tantos Entonces Tengo Terminé En En Camerino Con Rabinovich Ahí tienen A ver Tiro la cámara Si puedo Ahí está La foto Sí Sí Ahí está Con Rabinovich Antes del show Con 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 Núñez Ahí Queda Está La tenemos La tenemos Al revés Pero Ah Bueno Ahí está Ahí está Perfecto Ahí se ve Y después Bueno Está Ya en el mismo show Que estábamos En la De las primeras filas Ahí ya Viendo Los en directo Qué bonito Y después Y desde entonces Tengo el cuadro Y ya después Al año siguiente O a los dos años No me acuerdo Cuando fue Que volvimos a repetir Ya Rabinovich Me vino a saludar Como si me conociera De toda la vida Nico Feliz cumple ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me acuerdo Perfectamente Que agarró Y me Me llevó Al puestito De Digamos De recuerdos De regalos Que había ahí En el puesto Del teatro Y me regaló Ahí mismo El El DVD Del show Que íbamos a ver Esa noche Hermoso Y otra vez Y otra vez Foto con él Y Y nada La verdad Que unos cracks Unos cracks Todos Bueno No, no Escuchame ¿Te das cuenta Que tiene razón Tu papá? Vos sos un crack Claro Claro Sos vos el crack Tal cual Más que un crack Sos un grande Nico Sos un grande Yo quería agregar Algo a la mariposa Dale, dale Antonio Un poquito más Más fuerte Antonio Otra vez Acercate el micrófono Las mariposas Salen de una De una idea Que tenía El gran Neuro Neurocientífico Español Don Santiago Ramón y Cajal Decía que Que las mariposas Las neuronas Eran las mariposas Del alma Las neuronas Eran las mariposas Del alma Mirá que hermosa frase Hermosa frase Nada menos Que el más grande Científico Que estuvo en España El más grande Neuroanatomista Que existió Ramón y Cajal Y Nico Le regalaste Un cuadro Con una mariposa Al papa ¿No? Sí, exactamente El tema fue que Con el tema De esa frase Antonio Decidió Intentar Intentar Escribir Un libro Como la continuación De Jalfa Conmigo Que ya soy Digamos Mayor de edad Y podemos participar Los dos Y lo Quiso titular De esa forma Las mariposas Las mariposas Son las neuronas Del alma Y de ahí Que fue que Me haya pedido Pintar mariposas Para ilustrar El libro Hermoso Y esa pequeña Idea Fue degenerando Y al final Terminó en que Antonio Participaba Todos los años O cada tantos años En una Convención científica Del cerebro Del cerebro Y el arte En Sicilia En Erice Y un día Me dijo Nico Me gustaría Entregar Como Como premio A los ganadores De la convención Un cuadro tuyo Y de ahí Empezaron a salir Los cuadritos De las mariposas Y al tiempo Me dijo Nico Le quiero regalar Un cuadro tuyo Al papa Y yo la verdad Que bueno Al principio Me quedé Un poquito Extrañado Me quedé Bastante sorprendido Diciendo ¿Esto es en serio? O Total Y yo lo que le dije A Antonio Fue Sí, encantado Como si fuese Otro encargo más Y Y le dije Hacemos una cosa Si es posible Para asegurarme De que el cuadro No sufrió Durante el trayecto Cuando lo mandé Por correo Para asegurarme De que llegó En buenas condiciones Y que le llegó bien Si pueden Hacerme llegar Una foto Del papa Con mi cuadro En mano Para asegurarme Regalo a una personalidad Para invitarme A hacer una exposición En una de las universidades Más importantes De California Y que fue un éxito Y algunos de tus cuadros Quedaron allí Creo Nico No, no, no Ya me llegaron todos Lo que pasó Fue que Tardaron en volver Ah, tardaron en volver Pero Si Quieren hacer otra exposición En París Sabías, ¿no? Sí, sí, sí Nico es muy En este momento Requerido Por muchos científicos Que además Todos tenemos Un lado Artístico Y En la En el centro Neurospecial De París Que dirige Stanislas de O'Han Es uno de los más grandes En el cerebro En este momento Me dijo No, no Queremos hacer una exposición De tener cuadros De Nico En el laboratorio Nuestro Que Seguramente A mi modo Es uno de los más Importantes del mundo Así que Nico Preparate Sí, sí No, habrá que poner Habrá que ampliar El repertorio Y en cuanto El virus Afloje un poquito Y nos deje Volver a viajar Y todo eso Habrá que empezar A trabajar en eso Pero no pintes virus Por favor Ya te va a tocar La vacuna también Nico ¿No? Me imagino Allí En poco tiempo Esperemos Acá en Madrid Todavía no empezaron A vacunar A la franja De 30 años Creo que están todavía Con la gente De 40 y 50 Así que No sé si para principios De julio Empezarán a A vacunar A los treintañeros Bueno Hemos disfrutado Y esperamos Que la audiencia También De una hermosa charla Como decíamos Desde la previa Casi como si hubiéramos Estado tomando Un café O mejor aún Alguna cervecita Y unas tapas En Madrid ¿No? Hubiera sido más lindo Sí Con el calor Que hace En una terracita Hubiese estado Muy bueno Nos tenemos Nos tenemos Que ir A la pausa Les agradecemos Muchísimo A los dos Nico Antonio Antonio Batro Nico Nicolás Aintrapaga Esta participación En el programa Este mensaje Tan hermoso De vida Y de amistad Y de ciencia Bueno Muchísimas gracias Un abrazo grande Y nos vamos A la pausa Ya volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias A las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Tenemos En estos momentos El cielo cubierto Con una temperatura De 9 grados Y una humedad Que alcanza El 70% Para mañana El servicio meteorológico Anuncia Cielo parcialmente nublado Una mínima de 9 Y una máxima De 13 grados Reiteramos La actual temperatura 9 grados Accidentes Con los micros De dos pisos Accidente En Chacomús Argentina Es uno De los pocos Países Del mundo Que permite Los micros De dos pisos En sus rutas Según Un informe De la agencia Noticias Argentinas Los pisos De dos rutas Han sido criticados En muchas partes Del mundo De tan repetidas Las crónicas De accidentes Viales En nuestras rutas Dejan de sorprender Volcó un micro De la autovía 2 Que es una de las más seguras Del país Y no sorprende Que el autobús Posea dos pisos La información Recabada Indica que dos personas Perdieron la vida Más de 40 pasajeros Sustieron heridas De todo tipo Como saldo del vuelco Del micro De la empresa Plusmar Que se dirigía A la ciudad de Buenos Aires Desde la ciudad De Miramar A partir de ahora Será tiempo De las pericias De las declaraciones Del chofer De su capacidad Para manejar Teniendo en cuenta Las denuncias Por las pocas horas De descanso Que tienen Los conductores Entre servicios Y también De los exámenes En principio El control De alcoholemia Dio negativo En este caso particular Según trascendió De la fiscalía Que está investigando Este accidente En la autovía 2 Sin embargo Los excesos De velocidad Denunciados Por algunos De los pasajeros Pueden ser Una razón Que junto A la poca estabilidad Que poseen Estos micros De dos pisos Para circular Con las rutas Y autovías Ha provocado La tragedia Lo cierto Es que A diferencia De lo que ocurre En nuestro país Donde estos micros Predominan En todas las rutas Nacionales Y provinciales En los Estados Unidos De Norteamérica Están terminantemente Prohibidos En Europa Solo se los ve En destinos turísticos De corto recorrido De una ciudad A otra Uniendo pequeñas distancias Entre un pueblo Y alguna localidad Cercana Y en los países Limítroces Casi Ni se los conocen Son una rareza No habilitada Una vez más Los pisos Los micros De dos pisos Tendrán que Sortear Muchas consideraciones Para saber Si son seguros O no Por el momento Las estadísticas Indican Que los accidentes Se producen Muy a menudo Por la cancelación De vuelos Se perdieron Cinco córneas Destinadas a trasplantes En el país Lo denunció Un oftalmólogo Roger Saldívar Que es un reconocido Especialista Mendocino En esta profesión Los órganos donados Tenían que llegar En avión Desde los Estados Unidos Para pacientes En nuestro país Bueno Se perdieron Las cinco córneas Por el impacto De las restricciones En la posibilidad De que lleguen vuelos A la República Argentina En Buenos Aires Es un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En Comercio Exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Bueno Estamos de vuelta La verdad que Conmocionados Y muy Muy contentos De la entrevista Que acabamos de hacer Un mensaje de vida Realmente Profundo En fin No sé Marta Si querés agregar algo Pero Un placer enorme Haberlo tenido En la misma línea Si Estas cosas que yo creo Que habría que difundir Más Para mostrar La La solidaridad La entrega La La confianza Estas cosas que son Tan importantes Entre las personas ¿No? Bueno Creo que Nico Y Antonio En este caso Que vinieron juntos Son un ejemplo De eso Tal cual Tal cual Tal cual Y la ciencia es amistad Además dice el título Del libro Título Que también vale la pena Destacar Cambiamos Yo quería decir algo Sobre Sobre la trayectoria De Antonio De Antonio Batro La gente Más joven Que por ahí hay En la audiencia No tiene idea De lo que significó Para nuestra comunidad En Argentina La innovación La innovación Que él generó En la educación Yo No dio tiempo Para hablarlo Y no venía al caso Pero una prima Hermana mía Nació Sin audición Y fue Al instituto Acá en Buenos Aires Que era el único Que había Para personas Que en esa época Se llamaban Sordomudas Ahora Uno se ha desacostumbrado A esa palabra Y todo lo que pudo avanzar Ella tiene una vida Absolutamente Integrada Gracias a estos Procesos Que se generaron Entre ciencia Familias Y Creatividad Y tecnología Entonces Yo admiro Profundamente Más allá De los títulos Y de todos Los espacios Que él Fue invitado Y reconocido Yo lo que digo Que fue una persona De una audacia Y un compromiso Con los chicos Con estas dificultades Que cambió El vínculo De las personas Que nacían Con algún tipo De problema Ya sea visual Auditivo Y las computadoras Ahora lo tenemos Mucho más incorporado Así que nada Yo estaba muy Muy contenta De haberlo conocido A Nico Fue un lujazo El encuentro de hoy Y vos sabés Que sería Importante También Invitar al programa A quienes dirigen El Instituto Oral Modelo Que a eso Estás haciendo referencia A vos Sí Son conocidos Y han Trabajado junto Con Antonio Él es Percival Denham Y bueno Nos comprometemos A traerlo Al programa Para que cuente Estas cosas Que hacía referencia Mercedes ¿No? Tal cual Tal cual Bueno Bueno Vamos a cambiar Un poco de tema Y vamos a la columna De Marcelo Que hoy nos trae Realmente algo Muy curioso Lo que ocurrió En la reciente Elección En Nueva York Este tema Fue sugerencia Además de Charlie De manera Que le vamos a pedir Después a Charlie Que encabece El debate Sobre el asunto Lo escuchamos Marcelo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Hoy tenemos Una columna Sobre un curioso Sistema de votación En Estados Unidos Propuesta Que Carlos Y Alejandro Para la columna De hoy Este sistema De votación No solo es curioso Sino que también Puede mostrar Un perfil Demócrata De cara a las elecciones Legislativas Del año próximo El partido Demócrata En la ciudad De Nueva York Eligió un sistema De voto Muy raro Para lo que Los argentinos Conocemos Uno elige Al candidato De su preferencia Pero tiene la opción De marcar Cuatro candidatos Más De manera De que Si la primera Opción Es eliminada Entonces Se cuenta El voto De la segunda Opción Y si este Candidato Es eliminado Se cuenta La tercera Opción Y así Sucesivamente La elección Tuvo lugar La semana Pasada Y hubieron Trece candidatos El candidato Que salió Último Y por consiguiente Los votos Que recibió Se eliminan Pero los votantes No pierden El voto Realmente Se pasan A contar Los votos De su segunda Preferencia Luego se elimina El candidato Y los votos Que quedó Décimo segundo Y así sucesivamente Hasta que uno De los candidatos Obtiene La mayoría Absoluta Algunos Algunos Han visto Este sistema Como que protege Al elector Ya que le permite Tener opciones Pero el gran problema Es la demora Ya ha pasado una semana Y todavía no se sabe Quién va a ganar Y se estima Que pueden pasar Varias semanas más Agreguemos Que además De los votos Presenciales Se admiten Los votos Por correo Y los votos Por adelantado Que hacen Más complejo El recuento La elección De Nueva York Puede estar mostrando Además Un perfil electoral De cara A las elecciones Legislativas 2022 Recordamos Que esta es una elección Primaria demócrata En la ciudad De Nueva York La primera consecuencia Es que el ganador De las primarias Se convertiría Virtualmente En alcalde De Nueva York Dado el perfil Demócrata Que tiene la ciudad En los últimos años Luego de los ocho años Del republicano Rudy Giuliani Y otros ocho Del ex republicano De venir independiente Michael Bloomberg Desde entonces Todas las elecciones Para legislatura Gobernador Presidente Etcétera Ganan los demócratas Pero estas primarias Están mostrando Un perfil demócrata Más centrista Y alejado De lo que acá Se llaman Los liberales Es decir Los candidatos Más de izquierda El candidato Que salió primero Con 31% De los votos Es Erich Adams Un ex capitán De policía Que auspicia El retorno La seguridad De los ciudadanos Ante un incremento De los delitos Y de los tiroteos En un 73% Política muy alejada De la reciente Saquen en los fondos A la policía Con motivo De los muertos negros A manos De la policía Lo que se está viendo En muchos lugares De Estados Unidos Como Nueva York Chicago Etcétera Es un incremento Del delito Y que lo sufren Las personas Más pobres Y desfavorecidas Como los negros Y latinos Que sería el perfil De votante Para el señor Adams Pero los otros candidatos Que le siguen Tienen un perfil Similar Como Catherine García Que se separó Del gobierno Del actual alcalde Maya Wiley O Andrew Young Ex candidato Presidencial Demócrata Este perfil De votante Puede estar indicando Una señal Al presidente Biden Que se está acercando A políticas Más liberales En materia de género Raza Revisionismo histórico Etcétera Nueva York No es cualquier ciudad Es la más grande De Estados Unidos Y si sacamos Los alrededores De las ciudades Nueva York Tiene 8 millones De habitantes Contra un poco Más de 4 millones De Los Ángeles Que sería la segunda Veremos Qué pasa En las próximas semanas Los dejo Hasta la próxima columna Charlie Bueno Ante todo Agradecerle a Marcelo Que haya recogido La propuesta Y se haya ocupado De comentarla Porque nació De un artículo Periodístico Donde justamente Se reflejaba En La elección En En New York De A través de este sistema Y a mí Me parece que Que Más allá De Que obviamente Se lo pueda Debe tener sus debilidades Y fortalezas Me parece que Lo bueno es Empezar a destafiar Al Al sistema democrático Con innovaciones ¿No? Es decir ¿Cuáles son las innovaciones Que necesita la democracia Del siglo XXI? Porque en definitiva El sistema democrático Es un Una recopilación Si se quiere De De distintas innovaciones No sé Lutero con la libertad De conciencia En En 1948 Los derechos humanos Más en la década del 60 Los derechos de minorías Actualmente Los derechos de la mujer Y Todas Las movilizaciones De Del tema de género Entonces La La democracia Se viene enriqueciendo Con distintas innovaciones Me parece Bárbaro Estar Modificando Y Probando Sistemas Electorales Sobre todo Tal vez no en Estados Unidos Que tiene Una institucionalidad Más consolidada Pero sí En países como América Latina Donde hay democracias Electoralistas Prácticamente ¿No? Donde el Donde el único contacto Que tienen los ciudadanos Con la democracia Es a través del voto Este tipo De 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 Intentos De innovaciones Me parece que 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 son bienvenidos Y que son Súper Necesarios En contextos Como el latinoamericano Y Me gustaría cerrar Este comentario Con El tema De Que es recurrente ¿No? De esa necesidad De tener el resultado A A la media hora De la elección Es decir La demora Una semana En conocer A un candidato Después A mí me encanta Porque Después estamos Cuatro años ¿No? Esperando que Los candidatos Cumplan con su promesa De esa demora No habla nadie Ahora Si queremos conocer Al candidato A la media hora Entonces Me parece que De vuelta Cuanto más Interpelemos Al sistema democrático Y más innovaciones Empecemos a probar Me parece Que Más posibilidades Hay de encontrar Esas innovaciones Que la democracia Del siglo XXI Necesita Excelente comentario Yo quería decir A esto Que planteaba Charlie Que hay Un Pensador Que se llama Carl Honoré Creo que nació En Inglaterra Pero vive en Canadá Que escribió Un libro Que se llama El elogio A la lentitud Y que Adhiero a lo que Plantea Charlie En cuanto a que Tenemos una cuestión De impaciencia social Que está legitimada Y todo tiene que ser Ahora Ya Si esto mejora Las posibilidades De lo que sería La calidad democrática Bueno Esperemos Porque en definitiva Esta Esta votación Preferencial O por ranking Yo no No creo que ninguno Seamos expertos en eso Pero Charlie Ha profundizado más Pero En teoría No sé Decime vos Charlie Si es así Es un tipo De votación Que en todo caso Permite más opciones Al votante En el sentido De distintos niveles De preferencia Pero además Sería algo Antigrieta ¿Es así? Sí, no Daría la Daría la sensación Porque si tenés Que marcar Cinco Candidatos ¿No? El primero Digamos De tu preferencia Y después cuatro más Por lo menos En Argentina Obligatoriamente Tendrías que estar Eligiendo Candidatos De O marcando Candidatos De diversos Partidos Así que Me parece que sí Que sería Antigrieta Antigrieta Yo sabes que creo Varias cosas No, la primera Marcelo lo destaca En la columna Estamos hablando De la Alcaidía De Nueva York En una elección Que es una interna Pero que está definiendo Prácticamente Quién va a ser El alcalde ¿No? Nada menos Nueva York Una ciudad De 8 millones De habitantes Lo recordó Marcelo Por el otro lado Es decir Que no es solamente Un experimento No es en un pueblito No es una cosa accidental Es el partido De gobierno En los Estados Unidos La segunda cosa Que se me ocurre Es Esto genera Un estímulo Mucho mayor Para la participación En un país Donde el voto Es voluntario Todavía Y en una interna Para peor Yo creo que Si hay algo Que uno siente Por ejemplo En la Argentina Pero en general Es un fenómeno mundial Es la poca relación Que uno puede construir Con los dirigentes Y con los candidatos Entonces Acá el sistema Por si alguien No lo entendió Es bastante Más simple De lo que parece Es decir Uno vota por alguien Pero marca Mi segundo sería este Mi tercero sería este Mi cuarto sería este Eso por supuesto Se puede ir regulando Podemos decir Nada más que tres Por ejemplo Para establecerlo Concretarlo un poco más Bueno A medida que el candidato Que uno votó Queda eliminado Los votos De ese candidato eliminado Los votantes De ese candidato eliminado Empiezan a hacer valer Su segunda opción Su tercera opción Su cuarta opción Que se van añadiendo A los votos Que obtuvieron Esos candidatos Por supuesto Esto no cambia Que el que va a ir El que queda eliminado Es el último Es decir No afecta a la democracia Esto es para explicar Un poquito el método Ahora ¿Qué le genera Al votante Poder decidir así? Y bueno En un país como el nuestro Donde uno en general Vota contra algo Porque esta es la triste realidad Uno elige El mal menor Yo por lo menos En tantos años De votar Muchos de no votar Pero después de votar Empezar a votar Con mucho entusiasmo Empecé a votar Lo menos malo Y muchas veces Uno hasta se siente Desesperanzado Y hasta no tiene ganas De ir a votar Bueno Esto abre Otra expectativa Me parece A la participación democrática Pero quiero hacer Un último comentario Y los dejo A ustedes Y es que Cuando escuchaba La columna de Marcelo Y el comentario de Charlie Pensaba en la iniciativa Que acaban de lanzar 170 dirigentes argentinos Para reclamar La boleta única de papel Nosotros todavía Seguimos votando Con esas largas Interminables boletas Ni siquiera podemos Unificar el voto En una sola boleta Que evite Los manejos Y las porquerías Dicho mal y pronto Que se hacen En el cuarto oscuro Dale Marta Y justamente Bueno Si hay una palabra Interesante Que surge De este sistema Que ustedes han comentado Es innovación Y yo creo que La situación actual Está reclamando En distintos ámbitos Innovaciones Y de alguna manera Se concreta Yo leí hace ya Unos años Un libro De dos autores Americanos Que se llama Gobernanza inteligente Para el siglo XXI Se llaman ellos Reagan y Gardels Se puede buscar en internet Gobernanza inteligente Para el siglo XXI Donde mencionan Justamente en ese momento De forma imaginaria Algunas posibilidades innovadoras Para mejorar la democracia Creo que en Estados Unidos Se está recorriendo Este camino Y me parece Sumamente interesante Mientras nosotros Acá Como decís vos Alejandro Estamos tratando De llegar A la boleta Única de papel Y me parece Importante Esta referencia Que vos haces De El grupo De 175 Políticos Argentinos Que son parte De la Fundación RAP Yo he sido Parte de esa fundación La verdad Que es un esfuerzo Fantástico Para generar Amistad cívica Entre los políticos Porque los que llegan allí Son de distintas ideologías Partidarias De distintas regiones Con distintos cargos Es un trabajo Que viene haciéndose Desde el año 2003 Y que genera Proyectos conjuntos Y muestra este caminito De que se puede Se puede Entre los políticos Lograr consensos Y ahora Están trabajando Promoviendo Esto de La boleta Única De papel Que es un proyecto Que está presentado En el Congreso Por nueve Diputados Que son De RAP Justamente Y ellos Mencionan Las ventajas Que tendría La boleta Única de papel Y a mí me gustaría Mencionarlas Empiezan diciendo Que solo 16 países Siguen usando El sistema De boleta Partidaria El que Usamos nosotros Y no voy a explicar Cómo funciona Porque todos Lo sabemos ¿No? Y lo sugerimos Esto genera Ha sido Acá en Argentina Ha sido usada Exitosamente En Santa Fe Y en Córdoba Y la usan Para votar También los argentinos Que viven En el exterior Y las personas Que votan En las cárceles Es un sistema Mucho Más Barato Nos ahorraríamos Dicen ellos Al menos 3 mil Millones De pesos Equivalentes A 3 Millones De vacunas Si se llegara A aprobar Su uso Este año Resultaría Mucho más Compatible Con los requerimientos De distanciamiento Social Que demanda La pandemia Es Es básico ¿No? Mucho más Ecológico Mucho más Ecológico Ya que ayuda A la preservación Del medio ambiente Y la lucha Contra el cambio Climático Al reducir El uso De papel ¿Ustedes Tienen idea La cantidad De kilos Toneladas De papel Que se utilizan Con la boleta Partidaria? Después Genera mayor equidad Al eliminar Que los partidos Tengan que imprimir Boletas Esto que decimos Reducir los recursos Humanos Necesarios Para repartirlas Y ejercer La fiscalización Elimina El voto cadena El robo De boletas Todas estas cosas Que sabemos Que son Siniestras Entre nosotros Y bueno Y este Este proyecto Que están impulsando 170 O 175 Políticos Argentinos Me parece Que es importante Que ayudemos A difundir Porque además Nos muestra Que hay algunos En la política Que están en este camino Que nosotros sostenemos De búsqueda de consenso De búsqueda de acuerdos De búsqueda de Soluciones mejores Para todos Y sabés que agregaría Marta Porque vos dijiste Son más de 170 Hay 48 del PJ 50 de la Unión Cívica Radical 44 del PRO 8 socialistas 5 de GEN Yo creo que valía la pena La mención 5 de la coalición cívica Y 18 de otros partidos Es decir La red de acción política RAP Nuclea A políticos De todos los partidos Absolutamente de todos El proyecto está presentado Por diputados De todos los partidos Ahora yo lo que agregaría Como lo hemos dicho En otras oportunidades En el programa Es ¿Quién se puede parar Frente a un micrófono Frente a una cámara Y explicar Por qué está en contra De la boleta única Del papel? Yo desafío Desde este micrófono A cualquier Dirigente Político Del presidente De la nación Al líder De la oposición A todo el resto Del abanico político Que se opone a esto A que se pare enfrente Y diga por qué Quiere boletas Para distribuir Con miles de personas Complicando la Fiscalización Y generando todas Estas posibilidades De fraude absurdo Bueno Sería interesante Yo te lo explico Porque los que se oponen A la boleta Única de papel Son politiqueros No, pero para complementar El comentario de Marta Sobre RAP Y ligándolo Con la innovación RAP En su momento Se crea en el 2003 Creo, dijiste Marta Fue absolutamente innovador Porque RAP Es una fundación No es un partido político Ni está vinculado A los partidos políticos Trabaja con políticos Para mejorar Su calidad Y fue absolutamente innovador La iniciativa de Alan Clatterback Que es quien lo crea Porque incluso Desde la sociedad civil Todavía se tenía Y vos lo sufriste Marta Ese prurito De que el dirigente social No puede pasarse a la política Bueno Alan crea una plataforma Desde la sociedad civil Para apoyar Y fortalecer Y enriquecer Y capacitar A la dirigencia política Desde la pluralidad Entonces Este es otro espacio Me parece a mí Que aporta muchísimo A la innovación Sí Es posible Que por eso No sea tan conocido Digamos Ante el gran público Que traten de tapar Un poquito Ya que estamos No Yo creo que Es poco conocido RAP Porque Justamente Se cuidan De No No generar Demasiado Ruido En relación a cosas Que deben hacerse Con tiempo Silenciosamente Yo participé En las primeras reuniones Me acuerdo Me acuerdo que Otra de las personas Era Esteban Bullrich Que nos convocó Alan Clatterbach Y la verdad Que las cosas Que yo he podido Ver ahí Son fantásticas En este sentido La búsqueda De políticos Ellos van seleccionando Políticos Que muestran A lo largo De su trayectoria Que tienen Una actitud Comprometida Que son Verdaderos Servidores públicos Y bueno Y que los hay Los hay en Argentina Pero Bueno No son tantos Como desearíamos Pero Seguramente Irán creciendo Sí Y el mensaje Que me parece Que es bueno Algunas veces Lo de En el programa Y que es bueno Darlo Más en estos momentos Es que no hay Otra salida Que no sea A través De La única Manera Razonable De organizar Una sociedad Con participación Justamente La democracia Y siempre Volvemos A la famosa Es el peor De los sistemas Pero Para eso Hay que excluir Todos los demás No hay otra alternativa Ha sido buena Este intercambio Porque Unimos La experiencia De Nueva York Charlie Yo creo Que es muy interesante La experiencia reciente Que le dedicamos Buena parte De un programa Anterior De Chile Que va en línea También con la innovación La presentación De listas De independientes Es decir La posibilidad De generar Participación Para que la gente Se entusiasme Con defender Lo que es propio Con ser parte De un sistema Que solamente Yo lo escribí En un artículo Hace un par de días Quizás sea Quizás sea el único Acuerdo Que la sociedad Argentina Ha logrado Construir A partir De la recuperación De la democracia Y es que Vamos a resolver Todas nuestras Funciones Dentro De un marco Democrático Lo que pasa es que No es poca cosa Es un punto De partida Eso es muy importante Lo que decís Ale También En la línea De lo que planteaba Charlie RAR Generó Y genera Una articulación Entre lo que uno Llamaría La generación Intermedia De los políticos En el momento En que todavía No están En los Altos cargos Y con una gran Exposición Pública Y lo que se buscó Porque Cambio Democrático Y lo que se busca Porque Cambio Democrático Participó en estas Plataformas Es generar Acuerdos básicos En educación En salud En los temas Que realmente Impactan En la mejora O en empeorar La vida de la gente Entonces Que La idea Es que estos Políticos Y mujeres De la política Cuando están Empezando Sus carreras Y todavía No tienen Estos altos cargos Con No con un Protagonismo A veces Excesivo Puedan Conocerse Establecer Vínculos De confianza Y sin Evitar Por supuesto Las confrontaciones Tener Estos Acuerdos Mínimos Que Permitan A nuestro País Generar Políticas De largo Plazo Esa idea A mí me parece Brillante De Alan Que fue Por lo cual Inició este Espacio Alan Bueno Y en una Muestra Del nivel De corrección Que estamos Teniendo hoy Que ya casi Nos convierte En aburridos Y media En punto Nos vamos a Ecomedios 317 mil Millones De pesos A todos Los sectores Productivos Del país Y los va A seguir Apoyando Porque en el Banco Nación Cada Argentino Y cada Argentina Cuentan Reconstrucción Argentina Umint Umint Digital La primera Plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan Médico Con cobertura Nacional Para vos Y tu Familia Ingresa En umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia De servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS Salud.gov.ar RNMP 1336 Vos sabés que Dante Choy es el presidente De Peabody Y cuando lo entrevisté Neconegocios Me contó que le gusta Innovar Crear productos Que puedan facilitarles La tarea A los consumidores Y por eso pensó En su nueva joya A la que llamó E-Termo Si no lo viste todavía Es una Iniciativa muy Pero muy piola Porque es un producto Que tiene una combinación De jarra eléctrica Y termo tradicional Pero con una estética Que lo hace Bueno Un detalle Que lo hace Muy pero muy Atractivo A ver Choy me agregó Que este E-Termo Es el resultado Del primer concurso De diseño Que realizó la marca Hace unos años Y que antes De su lanzamiento Peabody Realizó una serie De encuestas Donde decían Que el 95% Elegía O mejor dicho Se inclinaba Por calentar el agua En la pava Y volcarla al termo Por tal razón Bueno Dante Choy dijo Tenemos que crear Este E-Termo Para poder Bueno Satisfacer las necesidades De los clientes Y creo que lo lograron Bueno Ya están disponibles Creo que en toda En todos los retailers Y bueno Es la nueva bomba De Peabody Y obviamente Para diferenciarse Del resto Y satisfacer A sus clientes Omint Digital La primera plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia De servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Estamos Estamos de vuelta Como siempre Gerardo nos agarra Vivimos con la bandera Levantada Del juez de línea Tremendo lo nuestro Bueno Tenemos un Pequeño Espacio poético Me cuentan Del lado de Doña Mercedes Jones Bueno Por esta Experiencia De vida Y de Compromiso Por parte De Antonio ¿No? También Hay una Poetista española María Sanz Que tiene un poema Que me parece Que pega justo Para lo que vivimos hoy Que se llama Duro es sentirse humana Y dice así Duro es sentirse humana Cada instante Cuando se cruzan Límites amargos Y hay que volver Al punto de partida Verso tras verso Con las alas rotas Y al ir Hacia un paréntesis Te acuerdas De que tienes Un cálice Esperándote Porque vivir Es cosa De unos pocos Y tú Solo Conoces Lo imposible Qué bueno Qué bueno Marcos Yo creo que Así que me parece Que está dedicado A ellos Y a toda la gente Que supera Permanentemente Los obstáculos Que la vida Te pone en el camino ¿No? Claro Claro Si hay algo Que me dejó También Lo de Nico Es esa grandeza De terminar diciendo Yo nunca Podría ser ejemplo Para nadie ¿No? Yo fui Y viví Digamos Bueno Tenemos una No es estrictamente Una columna Es un audio De alguien Que nos acompañó Hace un par de programas Tadeo Culel El joven Argentino Que está viviendo Haciendo su experiencia De nueva vida En Madrid Y nos traslada Una Justamente Una experiencia Sumamente interesante Que después podemos comparar Con cómo se viven las cosas En las distintas sociedades Tenemos Gerardo a mano El audio de Tadeo Buenas noches Equipo Y por supuesto Los oyentes De Alderucci Al revés Lo que les voy a contar Es una experiencia Que viví hace unos días Acá en Madrid En la ciudad En la que estoy viviendo Hace casi dos meses Bueno Buen día Buenas noches ¿Cómo andan? Bueno Lo que me pasó a mí Fue que hace unos días Volviendo del trabajo Después de las diez horas De trabajo Paso la tarjeta Del transporte En el tren Y cuando llego A la estación de Atocha Que es donde me tenía que bajar Para ir a mi casa Me doy cuenta Que no tenía la billetera Automáticamente pensé Que me la habían robado Pero bueno Pero bueno Tuve un segundo de lucidez De pensar Y dije No, se me tiene que haber caído en el tren No puede ser Así que fui Me dirigí a la atención al cliente Le conté la situación a la chica Y me dice Bueno Déjame llamar a las estaciones siguientes Para ver si alguien se puede subir El tema es que era domingo A las diez y cuarto Diez y veinte de la noche Entonces bueno Había poca gente trabajando En ese interín Veo que tenía Dos por ciento de batería Yo Entonces Bueno Medio que me empecé a preocupar Porque mi hermana Me estaba esperando Para ir juntas a un lugar Entonces la llamo Le cuento la situación Y le digo Tengo poca batería Te mantengo al tanto Corto rápido Para que no se me apague Y mientras la chica llamaba Hablaba con otras estaciones Hicieron que se suba La policía en otro lado No la encontraron Yo recibo un llamado De un número Desconocido Que Un chico del otro lado Que me dice Que había encontrado Mi billetera Me dice donde estaba Y que me esperaba En la estación Así que bueno Yo rápido salgo corriendo Con dos por ciento de batería Salgo corriendo Para el tren Me tomo el tren En dirección A donde él me había dicho Y tenía un largo viaje Y me doy cuenta Que el celular Se me pone un por ciento de batería Y dije Chao Estoy al horno Entonces Agarro Y había una mujer Por ahí cerca Y no sé por qué Pero las mujeres Siempre tienen Lapicera a mano Y le digo ¿Me podés prestar Lapicera? Sí, obvio Y agarro Y me anoto En mi antebrazo El teléfono Para encontrarme Con él Por si yo llegaba Y se me apagaba El celular Para poder llamarlo De alguna forma Llego a la estación Lo llamo Bueno Con el un por ciento Del día que me quedaba El chico me dice Sí, yo estoy acá Y te lo doy Me lo encuentro Me da billetera Le digo mil gracias Bueno Le quiero dar Unos euros Como agradecimiento Me dice No, por favor Por favor Que se yo Y se va Yo agarro Me doy vuelta Le llamo a mi hermana Y le digo Meri ya tengo la billetera Voy para ahí Y se me apaga el celular O sea que Llegué a contactarme A encontrar a mi A mi hermana A avisar a mi hermana Y a volver Y cuando llego A la estación De destino No tenía batería Y me entré En un kiosco Ya a las once De la noche Un domingo Y la chica Del kiosco Bueno, le cuento rápido La situación Y me dice Te presto mi cargador Así te podés Encontrar con mi hermana Así que nada La verdad que fue Una Un día bastante Atípico Que Que por suelo Tuvo Tuvo Buen Buen final Bueno Yo creo que El relato A mi lo que me impresionó Por eso lo quise pasar Al aire Es Domingo a la noche Tadeo no lo aclara Pero venía de trabajar Todo el día Prácticamente Sin carga en la batería Le pasa una cosa así Y todos Hacen lo suyo Para ayudar El personal del tren Le manda a buscar La billetera No la encuentran Pero la mandan a buscar La señora Que le presta la lapicera El otro que le prestó después El que la encuentra Que se encuentra con él Y suspende lo suyo Y termina Devolviéndosela Y por supuesto No quiere nada a cambio Suena como una sociedad En la que está bueno ¿No? Estar viviendo Yo puedo dar un ejemplo De Japón Estábamos con un grupo De argentinos Estaba nuestro amigo Ricardo Jara También allí Y fuimos a Cenar A algún lugar No recuerdo Y una de las Chicas Que estaba con nosotros Se olvidó La cartera Allí Creía que estaba allí Y bueno Ya llegando al hotel Se dio cuenta Y entonces La desesperación Mi cartera Y Marco le dice No No hay problema ¿Cuál es el problema? Llamemos al Al restaurante Y bueno Efectivamente Llamó al restaurante Y en el restaurante Le dijeron ¿Quieren que se la mandemos Al hotel O ustedes pasan A buscarla? ¿No? Sociedades que Consideran O personas que consideran Ese tipo de cosas Como Normales Y que hay que Actuar En este caso Para devolver Y Otras como Nosotros acá Que pasa algo así Decimos Me robaron Y efectivamente Nos Nos roban La mayoría de las veces ¿No? Y Y bueno Sí Cosas para Igual Marta Yo quería agregar algo Vos fijás Años Estaba caminando Por La península Del Que termina En el bosque de Arrayanes Que ahora no recuerdo el nombre Pero Imagino que todo el mundo la ubica La que sale de Villa Langostura Hasta el bosque de Arrayanes Es una caminata Muy muy hermosa En el medio de la caminata Se me Debe haber caído el celular Y Es decir No se me debe haber caído Se me cae el celular Yo por supuesto No me doy cuenta Sigo caminando Bueno Llego A la punta Estaba volviendo Hacia Langostura Y digo No tengo celular Bueno ¿Qué va a ser? Al rato La persona que lo encontró Cosa que no es nada sencillo El que hizo ese camino Lo sabe Se había ocupado De llamar A los números De aquel celular Fue hace unos años Ese Al último número Que yo había llamado Lo termina llamando A mi socio Y amigo Que estaba A 10.000 kilómetros De ahí No me acuerdo dónde Para conseguir A partir de él El contacto Terminar hablando Con Ebe Con mi esposa Y combinar Para devolverme El celular En el muelle De Villa Langostura Donde él también Iba a volver Ahora Esto es una anécdota Personal Yo creo que La solidaridad La actitud De los argentinos No solo no es menor Es igual o mejor Que la de cualquier Otro país del mundo El problema es el sistema Que es lo que yo veo En lo de Tadeo Esa respuesta Organizada Como que todo el mundo Va en la misma dirección Pero bueno Es cierto Yo no sé si vos Te acordás Hace mucho tiempo En un programa De cuando estábamos En piso Leímos Algo que había salido En el diario Relacionado Creo que se llamaba Las dos bicicletas O la historia de la bicicleta No me acuerdo Pero justamente De una chica Que se olvida La bicicleta En la estación de tren Y no la ve Cuando sale Cuando vuelve Al lugar donde Ella siempre la dejaba Y sospechó Que se la habían robado Y resulta que era Uno de los vecinos Que tenía un kiosco Un almacén O algo así Cuando vio que ella Se la había olvidado La guardó Y cuando ella regresó Para buscarla Enseguida le dijeron La tiene fulano de tal O sea que coincido con vos Nos falta ampliar Un poquito la honestidad Nada más La base nuestra es buena Sí, sí Sí, tal cual Bueno Teníamos No queríamos agotar Ni a la audiencia Ni a nosotros mismos Volviendo y volviendo Sobre temas que nos duelen Y que estamos viviendo Cada día Como los temas de pandemia De todas maneras Yo les propongo Un intercambio rápido De algunas cuestiones Inmediatas Por ejemplo Medidas como La suspensión de vuelos Que acaban de generar También bastante controversia ¿Tienen sentido Estas medidas Que a veces Parecen tomadas De la noche a la mañana Que a veces Parecen contradictorias? Lo planteo como un debate ¿No? Leía un tweet Que me llamó mucho la atención En redes sociales Me lo enviaron Por eso lo vi De Aerolíneas Argentinas De hace seis días Donde Aerolíneas Invita A volar a Nueva York No se lo pierda Lo está esperando Volamos a Nueva York Directo Aerolíneas Argentinas La empresa estatal Esto fue hace seis días Entonces No hay otro país En apariencia Que haya tomado Una medida semejante En los últimos tiempos Más bien Lo que se hace Es controlar Las correspondientes cuarentenas Yo creo que Lo puedo mencionar Con lo que dije al principio Con esta Persona que se iba a vacunar Y se asustó En el transporte público Porque nadie tenía Nadie abría las ventanas Y todo el mundo Estaba sin tomar las precauciones Es decir No es el gobierno La oposición Los medios La pelea La grieta Solamente En todo caso También es ¿Cuál es la reacción Que tenemos como sociedad Frente a estas cosas? Y hoy ya estábamos también En una batalla Acampal Sobre si esto Era una medida Que demonizaba A los que se van afuera Hay miles de personas Que están varadas En el exterior Que se enteraron De la noche a la mañana En fin Me parece que es Otra de las muestras De incoherencia Que de alguna manera Tienen que ver En que estemos Lamentablemente En muy muy mal lugar En estos rankings Tan tristes De cantidad de muertos Por millón de habitantes De lugares En cuanto a gestión De la pandemia No sé ¿Qué opinan ustedes? Bueno Yo creo que Lo que nos ocurre Es que La incertidumbre Es muy grande Y es una incertidumbre Justificada Que no solo se da acá Sino que se da En casi todos los países Del mundo Pero acá La vemos Amplificada Porque Las actitudes Las medidas De gobierno Van Vienen Vuelven Abren Cierran Y no se ve Una lógica De política Pública En todas Estas Circunstancias Entonces Sumamos Locura A la locura A ver Yo coincido Marta Que esa es una Primera lectura En la que Calculo Que Nadie estaría En desacuerdo Lo que sucede Es que está pasando Lo mismo En todo el mundo Porque Es un Fenómeno Casi yo diría Que de ensayo Y error Se va Se vuelve Algunos países Toman una medida Y tienen éxito En otros países Se toma la misma medida Y se Suben los contagios O sea Realmente A mí me da la impresión No No voy a defender A nuestro gobierno Pero sí me parece Que tenemos que tener Una actitud Crítica Inclusive Ampliada Respecto De que Lo mismo La cuestión Inclusive De la fatiga social Que tiene nuestra comunidad Con respecto A la situación De la pandemia La incertidumbre El enojo La crítica Porque se tomó Una medida Y después resulta Que se tomó La contraria Y que unas provincias Tienen Una estrategia Y a nivel nacional Suena que es incoherente En fin Yo creo Que es porque Efectivamente Estamos con ensayo Y error Es así Nadie tiene La verdad revelada Nadie sabe De qué manera Y por qué Inclusive Algunas sociedades Que tuvieron más éxito Que otras Lo sostienen Y otras Que eran nuestros modelos Como Chile Uruguay Están Terriblemente mal Entonces A mí me da la impresión Que habría que tener Como una actitud Esto que pedíamos Del elogio A la lentitud Un poco de paciencia Y acompañar Yo creo que No sé si fuiste vos Alejandro O Marta En la cuestión De la responsabilidad Personal En una encuesta Que creo que vos Mandaste Alejandro A nuestro chat Justamente Se decía Que las personas En un porcentaje Un setenta y pico por ciento No cumplían Con la distancia social O sea Acá le echamos Como toda la responsabilidad Al gobierno Tiene responsabilidad Ninguna duda Pero no nos hacemos Cargo de la responsabilidad Nuestra En todas las edades En todos los sistemas En fin Volviendo Al caso Que estabas hablando Alejandro Y que escuchamos Vos dijiste Funciona el sistema Cada uno Hizo lo que tenía Que hacer De manera correcta Y yo creo Que nosotros Necesitamos Tener confianza En que el otro Va a actuar De manera correcta Y tenemos datos Que nos permiten Dudar Si Charlie Te escucha vos Después quiero agregar Algo sobre la confianza Que me parece que es crítico No Hay dos cositas En la línea de Mercedes Que claramente Esto es ensayo y error Pero Del ensayo y error Se recogen aprendizajes Y A mi me gustaría Preguntarme Después de un año y medio A donde está Ese registro de aprendizajes Lo que decía Alejandro Hace seis días El mismo gobierno Porque Aerolíneas Argentina Es una empresa Del estado Para corrernos del gobierno El mismo estado Te dice Vuele Y a los seis días Te dice Ahora arreglate No podés volver Entonces Me parece que Hay que empezar A generar Algún tipo de aprendizaje Para que esa paciencia No la sienta el ciudadano Como una tomada de pelo Y Y lo segundo es ¿Qué pasa con Con el tema De las mayorías Y minorías? ¿No? Es decir Supongamos que esta es una medida Adecuada para Proteger a la mayoría De los argentinos Bueno ¿Pero qué hacemos con esa minoría? Porque esa minoría Ya no son dos o tres personas Son cientos y miles de personas Que quedan varadas En distintos países Del mundo Entonces Digo No hay formas ¿No? De decir Bueno Protegemos a la gran mayoría Pero Con esa medida Que tiene impacto En una minoría significativa ¿Qué hacemos con eso también? Y me parece que Linkeando las dos cosas ¿No? Es decir ¿Cómo aprendemos En este contexto Que claramente Como dice Mercedes Es un contexto Totalmente atípico Y extraordinario Proteger a las mayorías Pero con aprendizajes Para cuidar también A las minorías Sí Yo voy en línea Con lo que dice Charlie Y respecto De lo que decía Mercedes De la confianza Hay un ejemplo Hoy sumamente interesante Que es Rusia Rusia tiene Absolutamente Cubierta la provisión De vacunas Para su población No tiene problema Con la provisión De vacunas No consigue Que la gente Se vacune ¿Por qué? Porque hay muchísima gente Que no quiere vacunarse Porque no confía En el gobierno Tiene miedo De lo que le van a inocular Esto dicen Un par de artículos hoy Bueno Yo tomo eso Y digo ¿Qué sencillo puede ser En un país como el nuestro Tener confianza? Cuando por ejemplo Hace tres o cuatro meses La apertura o no De las escuelas Era un debate político Que parecía Que fuera una campaña electoral Donde algunos decían Porque ustedes no quieren Abrir las escuelas Y no quieren que la gente Estudie Y los otros decían Ustedes quieren matar A los que van a ir a las escuelas Porque los van a matar Yendo Entonces Después de eso Poco tiempo después Cuando se demostró Que la presencialidad No generaba Mayores contagios Pero además de eso Se generó en la sociedad Un repudio tremendo Porque los chicos No iban a la escuela Se terminan abriendo Las escuelas En lugares Que están mucho peores Que otros Donde siguen cerradas Esto es paralelo Al tema de Los vuelos De repente Se cierran Los vuelos Porque no se puede garantizar Que la gente Que baja de los aviones Haga la cuarentena Entonces la solución En vez de hacer la cuarentena Es cortar los vuelos Ahora Esto no es un problema Del gobierno De la oposición De los medios Vuelvo otra vez Es decir Si es un problema Del gobierno De la oposición Y de los medios Pero no solamente Es un problema De un país Que no genera A través de su dirigencia Una suficiente confianza Como para que la gente Se preocupe De ir con las ventanillas abiertas Porque un poco ¿Cuál es la reacción? Y si total Mirá lo que hacen Yo no creo en nadie No confío en nada Es muy complicado Este país Yo creo que esa es La dirección En la que En la que debiéramos avanzar Mira Marta Te pido que cuentes Un poquito Hoy hicimos otra De las jornadas Del ciclo Que trabajamos Desde También Argentina Conversa Con la UCA El Millennium Project La Facultad de Agronomía La UBA Bueno y varias organizaciones más A los oyentes Ya nos hemos cansado Invitándolos a estas jornadas Que justamente Construyendo puentes Queremos ser mejores Abrir el diálogo Escucharnos Y la jornada Era sobre política Y academia Y adivinen Marta les va a contar Quienes vinieron Con mucho entusiasmo A hablar del tema Y quienes No vinieron A hablar del tema Bueno Es todo un ejemplo Exactamente En la jornada El título Academia Y políticas públicas Por supuesto Invitamos Académicos E invitamos A políticos Funcionarios Etcétera Los académicos Respondieron Inmediatamente Que sí Y no es porque Les sobre el tiempo Sino porque el tema Les interesa Y los políticos Dieron Enorme cantidad De vueltas Que estaban en campaña Que tenían esto Que tenían lo otro Y de alguna manera Esto muestra Porque dijimos Justamente Si están en campaña Tienen que participar En este tipo De eventos Para mostrarle A la sociedad Que es lo que Les interesa Porque justamente Es desde la academia Donde se puede trabajar Esto que mencionábamos Antes La innovación Se puede trabajar Todos los aspectos Del conocimiento Etcétera Y pueden ser De enorme ayuda A los políticos Y funcionarios Que pretenden Justamente Manejarse En políticas públicas Y Bueno Las conclusiones En general Era que Hay una gran disociación Entre la academia Y las políticas públicas Que hay algunas cosas Que empiezan a funcionar Pero todavía estamos Transitando El discurso Sin llegar A la concreción De los proyectos concretos Y me pareció Y me pareció Muy importante Las preguntas Que se hicieron Al comienzo Para que Todos Las Incorporáramos Que es ¿Quién Falla? ¿Qué nos Falla? O mejor ¿Cuáles son Los ejemplos Virtuosos Que deberíamos Imitar? Y bueno Esto Es lo que Tenemos que Seguir Pensando Entre todos Porque Evidentemente Hay grandes Falencias En estas Circunstancias Mira Yo Marta Que por suerte Pude participar Hoy Porque generalmente Los martes a la mañana No puedo Me quedé Deslumbrada Con algunas Intervenciones Recuerdo La de Delfina Beira B Y de Alguien de Santa Fe Que ¿Puede ser Francisco Bucara? Sí Bueno En los dos Casos Me pareció Muy Muy Importante Lo que ellos Plantearon Desde Perspectivas Bastante Diferentes Y ellos Lo que decían Hablaban De lo que Se llama El conocimiento Partinente El conocimiento Situado El conocimiento Que le sirve A la gente Y En los dos Casos Uno que era Académica Y el otro Que era Alguien Entiendo Que estaba En una posición De funcionario Del gobierno De Santa Fe En los dos Casos Planteaban La importancia De los espacios Como la universidad O los Think Tank Como Cipec Y otros espacios Donde la gente Se toma en serio El pensar Y el reflexionar Para actuar Y eso lo hace Con cuestiones Concretas Que la gente Quiere resolver Y ahí es donde Se da esa ligazón Y verdaderamente Se está dando Cada vez más En nuestro país Lo cual a mí Me genera Gran alegría Y escucharlos hoy Y viendo Como te agradecían Muchos a vos Marta Gente de Córdoba No sé si era un rector O decano De la universidad En fin Esta unión Y reconocimiento A espacios De unión Entre la práctica Y la producción De conocimiento Me pareció Buenísima La jornada Muy muy buena Pero son ejemplos Aislados Mercedes Yo creo que Todo esto que vos decís Es importante Y hay que multiplicarlo Hay que potenciarlo Y después Algo importante Que dijo No recuerdo quién Es en La academia Donde Hay mayor cantidad De jóvenes Que están trabajando Estos temas Que quisieran Colaborar Etcétera Hay que Aprovechar Toda esa energía Toda esa vitalidad Y bueno Multiplicar Los buenos ejemplos Que no son muchos Sí ¿Vos sabés que Bueno Mercedes Soy Cortito Cortito Porque nos estamos yendo Sí Cortísimo Dos personas Hablaron de los jóvenes Y cuando lo dijeron Yo también pensé Que tendríamos que incorporar El concepto De diversidad generacional Porque no son Solo los jóvenes Los que tienen Posibilidad de creatividad Y de generar Iniciativas Innovadoras Es para todas las edades Y en ese sentido Me parece que Un poco atrasa El decir que La creatividad O la innovación Está en los jóvenes Solamente ¿No? Sino como que Los jóvenes Más todas las edades De acuerdo En línea En línea Con eso Nos vamos con un mensaje De esperanza Hace muchos años Seru Girán compuso este tema Sin saber que se iba a usar Hoy como un mensaje Realmente de reencuentro Y como promete el título Nos veremos otra vez Esta versión Muy muy hermosa De David Le Bon Con Lali Espósito Y Lito Vitale Con ellos Nos vamos Y les decimos Hasta la semana que viene Un abrazo para todos Aunque te abraces A la luna Aunque te acuestes Con el sol No hay más estrés